Buenas tardes a todos, aquí ObiJuan retransmitiendo en directo el Paralene Printing Ahora mismo hemos batido el récord y estamos Tres impresoras A la izquierda ustedes pueden ver a Uterus Aquí a la derecha pueden ver a Death Star Más a la derecha pueden ver a R3 Hermano de Uterus Y en el extremo de la derecha del todo pueden ver a Pacle El Pacle Maker que no está funcionando A ver chicos, asomaros Como podáis Hola Bueno, aquí dejamos constancia Del récord Que de momento está en tres prusas a la vez La verdad es que mola el Paralene Printing Vamos a ver como Pablo arregla la suya Bueno, vamos a ver como Pablo arreglamos la suya